¿Qué es lo que dijo? Dijo que... ...de algo que hará su imagen en la Tierra. ¿El Diablo? ¿Y qué más dijo? Dijo. ¡Que tú eres la bestia! ¡Vamos! ¿Qué estás hablando? ¿Eso es lo que puedes hacer? Tu padre te apoya a asesinarte y dijeron que estaba loco, pero ahora porque lo sabían. ¡Yo te quiero! ¡Eres como mi hermano! ¡No! ¡No! ¡Eres mi hermano! ¿Qué significas más para mí? ¡No, venga! ¡No tiene hermanos! ¡No me llames hermano! ¡Escúchame mal! ¡Admítelo! ¡No estás a tu madre! ¡No! ¡Ella no era mi madre! ¡Fui adoptado! ¡Chacal! ¡No hiciste de un chacal! Sí. Nací a imagen del más grandioso poder del mundo. El desolado. El desolado porque su grandeza le fue arrebatada y fue humillado. Pero ha venido mal. ¡En mí! Y conmigo mal. Llevarte conmigo. No. Una vez que descubrí que un padre... ...no me iba a entrar... ...el... 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 Por favor, ven conmigo ¡Suscríbete al canal!